Dinámicas y acciones humanitarias, así como la participación de la sociedad en la construcción de la paz, serán los dos temas iniciales que se abordarán en la mesa pública de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este martes se realizó la ceremonia de inauguración, en donde los jefes negociadores de las dos delegaciones coinciden en el objetivo final de este diálogo. Y en este momento histórico, el principal propósito nacional es la búsqueda de la paz. Nuestra nación hoy es un laboratorio universal de construcción de la paz, quizás el más vanguardista de esta época. Sin embargo, desde el último grupo rebelde activo en territorio colombiano, la clave será el de poner posiciones cuando sea necesario. Nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto y esperamos que los líderes de la otra parte hagan lo mismo. Desde el Ejecutivo colombiano por su parte, solo se pidió públicamente un requisito fundamental al ELN. A darle, ojalá pronto, la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro. En definitiva, un encuentro que busca devolver la paz a Colombia y con ello a toda la región. Así destacó el canciller ecuatoriano Guillón Blanc, quien recalcó además la voluntad de nuestro país de respaldar el proceso, y por lo cual además de garante, es sede. No fue fácil, pero se pudo llevar a buen término un acuerdo humanitario que permite hoy la instalación de esta mesa de diálogo. El acuerdo de diálogo de marzo de 2006 será la hoja de ruta de estas conversaciones.